Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos en el caso de hoy al Reaccionando de lo Reaccionando. Tenemos un clasicazo, tenemos un Fútbol Club Barcelona contra el Real Madrid. Si gana el Barça, Lopetegui dirá adiós a ser entrenador del Real Madrid. Bueno, él no dirá adiós, se lo dirá desde arriba Florentino. ¿Debido o no? Pues, sinceramente, ya tenéis mi opinión en el canal, no creo que deban dicharlo, por mucho que perdiésemos hoy, pero bueno. El caso, chicos, vamos a disfrutar de un gran clásico. Ya sabéis, tenéis aquí abajo en la descripción mis redes y también mis tweets. ¿Por qué? Porque cuando acabe el partido, o sea, cuando estéis viendo este vídeo, estaré en directo terminando el Fútbol Champions en tweets, ¿vale? Así que lo dejo por aquí abajo para que os paséis cuando terminéis de ver el Reaccionando. Y ahora sí me callo y vamos a por el partido. Por cierto, alineaciones. El Barça juega sin Messi. Creo que es desde el 2011 o desde el 2010, más o menos, no se juega un clásico sin Messi, sin Cristiano. O sea, va a ser un poco raro, ¿no? Pero bueno, el Barça juega sin Messi por lesión, el Madrid juega sin Cristiano porque se fue en Brano y no trajimos a otra estrella. Entonces, igualdad en ese aspecto. Por parte del Madrid, no juega Asensio, juega Isco en este caso. Bailey vence más arriba, que bueno, no es que estén muy allá los dos, pero bueno. Y en el caso del Barça juega Rafinha en el sitio de Messi. La alineación de Madrid, me gusta, para lo que hay, me gusta. Lo que no me gusta es que Vinicius no esté ni convocado, esa es la parte que no me gusta. Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Qué buena! ¡Mírame, Gemma! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Pero no levanten la bandera! ¡Tienes que dejarla! ¿Y si te equivocas ahora qué? ¡Claro! ¿Si te equivocas qué? ¡Ya has jodido una ocasión! Sí parece que sea fuera de juego, pero no se la puede jugar así. Imagínate que no era. Así va Benzema solo. ¡Uh! ¡Un cacho Marcelo, hijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Bailey! ¡Vámonos! ¡Vamos, Karim! ¡Hola, Benzema! ¡Por favor! Te da tiempo a controlarla, a bajarla y a pegarla. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que no me jodas! ¡Es que entra Alba como quiere! ¡Nacho! ¡Entra como quiere! ¡Joder, macho! Tienes a Odriozola, que es un lateral derecho, y sacas a Nacho. ¡Mírame, mira, Benz! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué hace! ¡Joder, pero! ¿Por qué le pegan? Tienen todavía metros para correr y le pegan por pegar. Que este le pegan, que no es un portero de mierda. ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! ¡Qué paradón de Courtois! ¡Qué paradón de Courtois! ¡Pero qué manera de sacar el balón es esa, tío! ¡O sea! ¡Vamos a ver, tío! ¡Vamos, Bale! ¡Vamos, Bale! ¡Vamos, Garen! ¡Esa es! ¡Eh! ¡Falta! ¡Vamos, Isco! ¡Vamos, Isco! ¡Ay! ¡Me cago en 10! ¡Ah, Ramos! ¡No pegues desde ahí! ¡Es que de verdad! ¡Ya vamos tres tiros así a puerta desde a tomar por culo! ¡Pero qué pretende! En directo a mí me ha parecido penalti, eh. Hay que verlo en el bar, porque Suárez siempre hace mucho espabiento, pero en directo a mí me ha parecido penalti. A ver, la repetición. Es penalti. Es penalti. Es penalti, es penalti clarísimo. Varán la caga. Llega una temporada muy bonita, Varán. Y claro, pues hoy sigue jugando bien. Penalti. Penalti, sí, sí, es penalti. No hay más. O sea, las cosas como son. Confío en ti, Cortuaz, vamos. Confío. ¡No! ¡Joder, macho! Otra vez, madre mía, Nacho, de verdad, eh. Joder, Nacho y Varán. Es que además están los dos juntitos. Es que es asqueroso, de verdad, o sea. Es que no tenemos el balón y dos segundos. Es que no hay ningún jugador que está haciendo nada. Es que están todos parados. Me van a tomar por culo ahora. Pero bueno. Pero está solo Modric abajo defendiendo, ¿en serio? Menos mal que Suárez la ha cagado. Pero es que... Es que, de verdad, no he visto un partido peor en mi vida en el Madrid, eh. Se acabó. Se acabó la primera parte. Ojalá hubiera acabado el partido ya. Porque es que es un desastre esto, de verdad. Solo espero que esto en la segunda parte cambie. Porque si sigue igual... Nos puede caer un baño... Cojonudo. Bueno, pues tenemos primer cambio. Se va a Varán. Dicen que lesionado. Yo lo he visto así que rankeante después del segundo gol. Después del penalti. Yo creo que se ha hecho daño al darle a Suárez. Se va a Varán y entra Lucas. O sea, hay una cosa... Siempre defiendo a Lopedegui, ya lo sabéis. Pero no entiendo por qué hoy no ha sacado Irozola. Es el lateral que tienes. Es igual que cuando no sacas a Reguilón y sacas a Nacho por la izquierda. Es que... Tienes dos laterales. Úsalos. O sea, es que de verdad, ¿no? No entiendo por qué se ficha a gente si luego no se apuesta por ellos. O sea, a Reguilón no lo hemos fichado. Pero hemos vendido a Teo porque en teoría confiaban en Reguilón. Y luego cuando se lesiona Marcelo no juega. Ya sabéis. Fallo de planificación. Lo he dicho en el opinando sobre la semana pasada sobre la situación del Madrid. Y como la cosa sigue igual, tendréis esta semana un opinando. Sobre el nuevo entrenador del Madrid. Porque tiene toda la pinta de que como sigue igual, Lopedegui se va. 5 para 4. 5 para 4. No baja nadie. Menos mal, Ramos. Menos mal. Es que de verdad. De vergüenza, ¿eh? Es que esto no tiene la culpa del entrenador. Que se caen todos los jugadores farados mirando. No tiene la culpa del entrenador. ¿Qué pasa? La cama que le están haciendo es espectacular. Es que ya me hacen enfadar, joder. Es que es una puta vergüenza lo que están haciendo esta temporada. Buena. Vamos, Isco. ¡Qué buena! ¡Vamos, Marcelo! ¡Marcelo! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Sí, señor! Apareció Isco, se la deja atrás y Marcelo que la empuja. ¡Vamos! ¡Hostia! A ver si espabilamos, majetes, ¿eh? A ver si espabilamos y corremos un poco. ¡Coño! Que no por ser en Madrid vamos a ganar así los partidos fáciles. ¡Joder! ¡Joder, Bale! ¡Joder, Bale! ¡Joder, Bale, majete! Es que, es que ni Bale. Que ya sabéis que soy fanboy de él, que lo defiendo a muerte. Que no, que no. Que es que esta temporada tampoco está él. Es que no está nadie, digamos. Bueno... ¡Qué bien! ¡Qué saque de Courtois, macho! ¡Vámonos, Isco! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡No! ¡Por favor! Es que Kro se mete entre medias de Benzema. ¡Falta! Y eso es tarjeta, ¿eh? Si no le hace falta, así va solo. ¡Claro! ¡Ramos! ¡Me cago en 10! ¡Cago en la leche! ¡Vamos! ¡Madrid-Samparo! ¡Me cago en 10! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ya le hemos despertado! ¡Joder! Ya te digo que si se han invertido, macho. Parece que ha cambiado los jugadores. Que están con la cabecita blanca los del Barça y los de Madrid con la del Barça. ¡Pero bueno! ¡Madre mía! Es que los marcajes son... ¡Qué bueno! ¡Vámonos, Lucas! ¡Vámonos, Lucas! ¡A correr! ¡Corre, Lucas! ¡Es buena, Benzema! ¡La madre que te parió! ¡Estabas solo! ¡Estabas solo para rematar de cabeza! ¡Joder, Benzema! ¡Qué bien, Isco! ¡Joder, Benzema! ¡Es que se tropieza consigo mismo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Joder, macho! ¡Qué asco, tío! De verdad. Eso es roja, ¿eh? Eso es roja. ¿Amarilla solo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Es roja! ¡Que lo mira el Bar! ¡Eso! ¡No lo puede mirar el Bar! ¡Pero, a ver! ¡Vamos a ver! ¡No puede ver eso el Bar! ¡O sea, le ha pisado todo el tobillo en el suelo! ¡Es roja eso! No se lo dice nadie desde arriba, ¿no? ¡Se callan! Vale. O sea, el penalti se revisa, eso no se revisa. Bien. ¡Adiós! ¡Joder, joder! Gol de Suárez, jugador que tenía que estar expulsado. ¡Joder! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder! ¡Qué baño! ¡Qué baño y sin Messi! ¡Madre mía! ¡Portua! ¡Joder! ¡Esa es buena! ¡Vamos, Benzema! ¡Vamos, Benzema! ¡Mira, de verdad! Es que... Un 5-1 sin Messi es... No, es tremendo. Es tremendo. Un 5-1 sin Messi es para que mañana Florentino coja y diga que se va del puto Madrid. Por la puta planificación de mierda que lleva haciendo todos estos 4 años. Encima se te va la estrella y dejas a Lopetegui sin suplente. ¡Vamos, Benzema! ¡Joder! ¡Y la falla Benzema solo delante del portero! Es que es asqueroso, de verdad. ¡Aguantad a Benzema 9 años! ¡Eso sí que es sufrir! ¡Eso sí que es sufrir! ¡Hostia! Florentino, mañana no deches a Lopetegui. Mañana vete tú. ¡Haznos un favor a todos! Vete a tomar por culo. Y guárdate el dinero para el estadio de los cojones. Guárdate todo el dinero que llevas ahorrando todos estos putos años. ¡Joder! Ahora tienen que ser los madridistas los que se coman la puta humillación de mierda por tu culpa. Por tu culpa a todos a poner la carita. A poner la cara a todos delante tuya. Por tu puta culpa. Por tu gestión de mierda. ¡Joder! Puta humillación es lo que hay que aguantar. Por tu culpa. ¡Coño! Sí. Pita al final porque es lo mejor que nos puede pasar. De verdad. O sea... No tengo palabras, chicos. De verdad. No, no... Es que no. Es que... Lo habéis visto todos si habéis visto el partido. Es muy humillante esto. O sea... Ha habido una fase del partido en la que ha habido opciones, ¿vale? Con 2-1. Luego la no expulsión de Suárez que se revisa el penáltico en el VAR. Pero la expulsión suya no se revisa. Luego marca otro Suárez. Marca... Bueno. En fin. Que... Así no se puede jugar. La primera parte la hemos tirado a la basura. Ahí se ha acabado el partido en la primera parte. Aunque haya ido un 2-0. Aunque haya ido luego un 2-1 en la segunda parte. Se acaba el partido con la primera parte. De mierda que hacemos. Y luego, bueno... Fallos tontos de jugadores nuestros que... Que como ya llevan toda la temporada haciéndose... Pues no nos pilla de sorpresa, ¿no? Lopede Guiser ha cesado seguramente. Podría ser Florentino. Ojalá. Porque para mí es el verdadero culpable de esto después. Primero Florentino. Luego los jugadores. Lo dije el otro día. Y ya tercero Lopetegui. Pero claro. Florentino no se va a ir. A los 22 jugadores no los puedes echar. Vas a echar a Lopetegui que es lo fácil. Pues bueno. Chicos. Dejar un pedazo de like por lo menos los del Barça. Porque, oye, habéis metido 5 goles. Que menos que dejar un like a este vídeo los madridistas. ¿Qué os voy a pedir? Pues aguantar. Aguantar que por culpa de Florentino. Solo espero que el cabreo sirva para mirar arriba. Arriba. Al palco. No al banquillo, por favor. En fin. Lo dicho. Nos vemos chicos. Adiós.